El 44% de la Unidad Popular Y en consecuencia ese porcentaje debe ser menor No permanecían a esta altura adictos a la Unidad Popular Arriba de un 30% ¿Cuál cree usted que fueron las causas que provocaron la acción de las Fuerzas Armadas? Tal como lo hemos dicho en varias declaraciones Nuestra opinión es que la crisis económica El intento de la Unidad Popular de acaparar el poder por cualquier medio El caos moral Y la destrucción institucional a que habían llevado el gobierno de la señora Allende al país Provocaron un grado de desesperación de la población de los chilenos Que precipitaron este pronunciamiento de las Fuerzas Armadas Nosotros tenemos el convencimiento De que la llamada vía chilena de construcción del socialismo Que empujó y enarboló como bandera a la Unidad Popular Y exhibió mucho en el extranjero Estaba rotundamente fracasada Y eso lo sabían los militantes de la Unidad Popular y lo sabía Allende Y por eso ellos se prestaban A través de la organización de milicias armadas Muy fuertemente equipadas Que constituían un verdadero ejército paralelo Para dar un autogolpe Y asumir por la violencia la totalidad del poder En estas circunstancias Pensamos que la acción de las Fuerzas Armadas Simplemente se anticipó A ese riesgo Para salvar al país De caer en una guerra civil O en una tiranía comunista